Yo chica, te ves buena, ahora me llaman el flaquito de swing, a todas las voy a matar. Baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un rito, baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen. Otra vez, oye me llaman, vine a la mujer, no te canse, los hombres quieren otra vez. Cuando lo mueves pa' tu, lo mueves pa' allá, mira todas las sombras y te quieren agarrar, detrás de ti mira hay más de mí, pero sé que tú no eres tan fácil, hay que tirar labia y será bien. Para un pedacito poder conseguir, para un pedacito poder conseguir. Yo, baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un rito, baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen. Otra vez, oye me llaman, vine a la mujer, no te canse, los hombres quieren otra vez. Cuando empiezas a bailar, no me puedo bailar, tú mira las manos, me empiezan a picar, cuando miro tu cuerpo empiezo a escuchar, pero hoy todos tendré que pelear, porque hay una fila larga que te quieren tocar. Los hombres a ti no te paran de llamar, los hombres a ti no te paran de llamar. Yo, 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 baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un rito, baby mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen. Oye, oye me llaman, vine a la mujer, no te canse, los hombres quieren otra vez. Me llaman, vine a la mujer, no te canse, los hombres quieren otra vez. Mueve pa' aquí, no mueve pa' allá. Yo chica, 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 chica. Mueve pa' aquí, no mueve pa' allá. Jeves buena. Mueve pa' aquí, no mueve pa' allá. Ahora me llaman, el flaquito del fútito. Mueve pa' aquí, no mueve pa' allá. Yo la voy a matar. Chombo. El ventilador. Ventila. Ventila 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 Este es el paso del ventilador Se baila con la mano de un lado bailo otro No quiero que ahora nadie a mi me diga que no Se espero que lo hagan como lo hago yo Ventila 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 Ya que el nuevo paso yo se que a ti te gusto Y si quiero que pare tu me contestas que no De izquierda Derecha agarra tu posición Y vamos A hacer el paso del ventilador Ventila 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 De izquierda Derecha no te vas a equivocar Ya sabes tu el paso que vamos a continuar Esta es una leccion que tu no vas a olvidar Con el coro que dice ya vamos a ventilar Ventila 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 Este es el paso del ventilador Mueve la mano para a ti y para allá Y cuando principal quieres que lo hagas tu no debes de parar Este es el paso del ventilador mueve la mano para a ti y para allá Y cuando principal quieres que lo hagas tu no debes de parar Tu no debes de parar Otra vez Prisima 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 Prisibola Ventila Prisima Prisibola Prisibola Juaca Ventila 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 Este es el cazón P oriented This is the picho earn of the yeah Muéve te Muéve te Are you ready ? Muévete muévete muéveté muévete Muéveté muévete muévete Número cazięk tú mami Muéveté para aquí Muéveté para allá Muéveté como el remedio Muéveté como el sonido Muéveté como el факторы Muéveté como el paradiso Muéveté como elgang Muéveté como el applaudi para abajo, cuando me escuches esta rima, quiero que lo mueva para arriba. Cuando me escuches este majo, quiero que lo mueva para abajo, cuando me escuches esta rima, quiero que lo mueva para arriba. Ah, homede cool, ah, homede bien, ah, homede cool, ah, homede cool, ah, homede cool, ah, homede bien, ah, homede. Muévete, muévete, ah, homede cool, ah, homede cool, ah, homede cool, ah, homede cool, ah, homede bien, ah, homede. Estamos como el party. Sigue te moviendo mera, sigue chemiando, te repené que esa chica linda se queda mirando. Yo le digo, mamacita, acércate un poco, cuando la tocita va caliente con un foco, con un foco que se encuentra en alta temperatura. Si la vida es dura, bien segura, te causa locura, pero es pura. Y de la casualidad que tú no quieras entender, te estoy diciendo la verdad, pero, pero. Muévete, muévete, cómo a mover el qué? Muévete, muévete, el tomo, a mover el qué Muévete, muévete, el tomo, a mover el qué A mover el, muévete, muévete Me gusta la forma que ella tiene de mirarse No forme que lo hace, ella comienza a descarme Tanto movimiento creo que voy a enloquecerme Síguete mirando, síguete mirando Me gusta la forma que ella tiene de mirarse No forme que lo hace, ella comienza a descarme Tanto movimiento creo que voy a enloquecerme Síguete mirando, síguete mirando A mover el qué A mover el qué A mover el que, a mover el que, a mover el A mover el que, a mover el A mover el que, a mover el que, a mover el Muévete, muévete ¡Aguau! ¡Jumbo! 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 Stop the rhythm, por favor Que el rey de las girlie dice así Vengo a cantarle a la mujer, que sepa menearlo aquí Gatitas presten atención, porque se las voy a repetir Vengo a cantarle a la mujer, que quiera menearlo aquí Toda chica loca que le guste el meneo Meneo, me voy a ganar ¡Jumbo! Stop the rhythm, por favor Que el rey de las girlie dice así Vengo a cantarle a la mujer, que sepa menearlo aquí Toda chica loca que le gusta el meneo Eh-oh, 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 eh-oh Meneo, le voy a atar Voy a atar Voy a atar Mira, 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 mira esa girl Ella atraviesa y se sabe mover A Tarja McLean lo puede enloquecer Ella me prende, ella me excita, a mí me gusta esa mujer Mice, 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 move your body Mueve la cintura con tremendo swing La diosa del baile, eres tú, mami Me tiene arrebatado, tú me tiene crazy One time, en el cuarto ya podemos entrar Two time, en la cámara podemos gozar Three time, en la sala podemos improvisar Cómo lo mueve, cómo lo hace, cómo me gusta ensayar Yo Stop the rhythm, por favor Que el rey de las girlie dice así Vengo a cantarle a la mujer, que sepa menearlo aquí Gatita, presten atención, porque se las voy a repetir Vengo a cantarle a la mujer, que quiera menearlo aquí Toda chica loca, que le guste el meneo Meneo, le voy a atar Para la chica en movimiento, ya es dedicada con sentimiento Metiéndole a la hora de bailar, el piquete original Que la pone a gozar, para la chica en movimiento Ya es dedicada con sentimiento Metiéndole a la hora de bailar, el piquete original Que la pone a gozar, me indica mi estilo y mi modo de cantar Definitivamente soy el nuevo number one Le traigo la defensa super internacional Dedicada a la woman de latinoamerica Rabanes y el chombo, aquí para usted Creando diferencias con un nuevo reggae Yuno Original Combo Mira tú Los rabanes en el dembow Junto al chombo Agárrate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!